Disculpen, tenemos que dar una noticia de último momento, confirmada, acaba de fallecer Gustavo Cerati, parece que va a ser velado en la legislatura, por ahí no estuvo, la legislatura Hacía unos minutos que está dando vueltas a esta noticia, no la dimos en Newsteryx porque estábamos confirmándola, nos acaban de confirmar, no por un lado de la familia queremos decirlo fue por otro lado, pero creo que sin, lo cual sería una barbaridad, temor a equivocarme acaba de suceder esto, muy difícil para nosotros, en mi caso por una amistad, en el caso de todos nosotros, por el respeto y el cariño hacia la familia, hacia los amigos y indudablemente hacia Gustavo, no tenemos muy en claro que vamos a hacer, pero yo les propongo lo siguiente me parece que seguir es un poco confuso para todos los que estamos trabajando, sobre todo en este momento, así que vamos a comenzar a emitir, como tristemente también le hicimos el día de espineta, vamos a transmitir solo música de Gustavo, lo vamos a hacer los próximos minutos hasta que podamos aclarar un par de cosas. Sí, es la mejor manera de recordarlo también, con su obra, con su música, con todo lo que dejó. Así que a partir de este momento, Vortelix solo va a emitir música de Gustavo Cerati.